Partido ofrecido por Teica Bending, Ati Go, tu tienda online de alfombras, Vexa, Ascensores Serki y Traffic Autoescuelas y Formación. Hola, ¿qué tal? Saludos de José Antonio González. Bienvenidos en directo a Teleelche Televisión, cuando quedan menos de 10 minutos para llegar a las 7 de la tarde. Estamos en directo en Teleelche, la televisión local de la ciudad de Elche. Un saludo también a todos los espectadores que nos están viendo a través del directo de YouTube del Club Balonmano Elche. Hoy, sábado, 31 de agosto, es una fecha que está marcada en rojo en el calendario deportivo porque en apenas unos minutos va a dar comienzo en el pabellón Esperanzalán la primera jornada para el Ati Go Club Balonmano Elche y el KH7 Granoyers. Un auténtico partidazo entre dos de los equipos con mayor solera de la división de honor femenina. Teníamos muchas ganas de volver en directo en Teleelche con las aventuras de nuestro Ati Go Club Balonmano Elche en la máxima competición después de la última transmisión de la pasada campaña en aquella finalísima por el título de Liga ante el Superamara Vera Vera. Ese final fue el final de un bonito capítulo en el que el equipo elicitano, pese a la derrota en la final de Liga, volvió a escribir con letras de oro su historia, su campeonato de Liga, que tiene un mérito tremendo porque además el Ati Go fue el primero en la fase regular, algo que también por supuesto es histórico y a esto hay que añadir la conquista de la EHF y Europea en capa a finales de mayo con aquel partido de leyenda en la ciudad eslovaca de Mijalov, que un partido del que pudimos disfrutar en directo también en esta casa. Dicho todo esto, se respira mucha ilusión en Elche, muchas caras nuevas, también ilusión en las visitantes que están con muchas ganas de empezar con buen pie este curso. Desde aquí, por supuesto, también acordarme y mandar un cariñoso saludo al profesor Juan Antón, que durante los últimos dos años nos ha acompañado en los comentarios en tantos y tantos partidos. Hoy estará aquí presenciando el encuentro desde la grada y hoy me acompaña mi compañero Joel Costa, que es quien nos acompañará a partir de ahora en las transmisiones. Hola Joel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Antonio. La verdad que yo también tenía muchísimas ganas de que empezase esta temporada. Se ha hecho un poquito más ameno el verano entre los Juegos Olímpicos, venimos Eurocopa, hace nada tuvimos el Mundial de Juvenil Femenino, donde nuestra gran Udane Bernabé saltó la gloria junto a otras que se viene una generación espectacular de juvenil femenino a nivel español. Y la verdad que tenía muchísimas ganas de empezar porque es un equipo completamente renovado, hay muchas caras nuevas, pero el otro día que vine a ver el partido contra Morvedre, no se perdió para nada la esencia de Joaquín Rocamora y espero verlo hoy también en la jornada 1. Pues de todos estos detalles hablaremos a lo largo del encuentro de esta tarde, primera jornada de Liga en la Liga Guerreras Iberdrola. Hacemos una pausita publicitaria en Tere Elche en este tiempo de previa y enseguida ya volvemos con el encuentro. Iberdrola patrocina este partido. Partido ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano. Partido ofrecido por Teica Bending, Ati Go tu tienda online de alfombras, Vexa, Ascensores Serki y Traffic Autoescuelas y Formación. Ük 12 de la Comuna de Bendingam KI camera en Tere Elützenio scene Bending, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Arica. Vlado. Gracias. 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 La jornada de la Liga Guerrera Ciberdrola entre Ático Club Balonmano Elche y KH7 Balonmano Granoyers. Empieza el partido sobre el 40 por 20 aquí en la Ciudad Deportiva. Juan Ángel Romero de Elche. Primeros segundos de esta temporada la magia del Balonmano a través de Teleelche. También en el streaming oficial del Club Balonmano Elche. Lanzamiento de Paola Bernabé. Primer gol de la temporada para la de Torrevieja. Se la apuntamos a Paola Bernabé. Ya hemos visto en los amistosos cómo va a tener este año muchísima más importancia ofensiva que el año pasado. Sí que tuvo bastantes minutos en la campaña pasada, pero ahora vemos cómo de primera Joaquín Rocamora va a apostar por ella. Primer ataque para el KH7 Balonmano Granoyers. Mueve la pelota el equipo catalán. Koffler, la jugadora austriaca, y falta. Así la señalan los árbitros canarios. Será golpe franco. Koffler con el 9 a la espalda. La pelota para Ester Somaza. Cap de Vila, la canterana toda una vida en el Balonmano Granoyers. El lanzamiento y la parada de Nicol Morales con pasado también en el cuadro catalán. Carmen Prelchi debutando en el día de hoy. El lanzamiento de Ester Martín Buró. Primera respuesta de Marta Mera por Terraza. Ritmo frenético el que estamos viendo ahora mismo. Y gol para empatar el partido. Cristina Polonio, la de Sagunto. Inicio muy enérgico. Uno a uno en este primer minuto y medio. Pero, José Antonio, hay cosas que no cambian. Nicol Morales, ya le tenemos que apuntar la primera parada el año pasado. Salvó muchísimos goles. La verdad que fue un muro en esa portería del conjunto frangiverde. Y parece que esta campaña va a ser lo mismo. Ha fallado su primer lanzamiento Ester Martín Buró. La dorsal número 21, una de las caras nuevas. Jugadora muy joven, muy jovencita, que tiene que ir rodándose. Tiene que ir estudiando y, sobre todo, llevando a cabo las primeras pautas que le pide el profesor Joaquín Rocamora. Necesita tiempo, claro que sí, como el resto de compañeras. Brazo levantado de los colegiados. Aviso de pasivo, empate a uno en el marcador. La bola va a seguir siendo para el Atigou Club Balonmano Elche. Y vemos como tan solo quedan dos pases, señal colegiado. Kelly Rosa, la jugadora olímpica con Brasil, revienta el poste de la portería de Marta Mera. La más lista de la clase se llama Lisa Opedal en esta acción de contraataque para robar la bola. Espectacular el repliegue defensivo. Le da dorsal número 6 del conjunto frangiverde. Espectacular, encima como coge ese balón a una mano con una seguridad impecable Lisa Opedal. Primera recuperación para ella. A punto de llegar a los primeros tres minutos de juego en el pabellón Esperanzalaz de Elche. Empate a uno en el marcador. De momento Tablas. Máxima igualdad. La bola es para Elche. Gol de Ester Martín Buró. Ahora sí anota la jugadora frangiverde. Muy bien, Martín Buró. Encima la primera línea ahora mismo del Atigou Club Balonmano Elche. Está compuesta por tres diestras. La verdad es algo que no estábamos muy acostumbrados. Por ejemplo, César Banzai que el año pasado era una zurda que nos inventaba la red de la portilla rival. Pero vemos ahora como Martín Buró se desenvuelve muy bien en ese lateral derecho. 7 metros para el KH7 Granollers. Lo forzó a las mil maravillas Ester Somaza al lanzamiento Martina Capdevila. La jugadora que está a punto de cumplir 23 años. Lanza con la derecha. Gol. Consigue batir a Nicole Morales. Una de las mejores porteras de la liga. Hay que decirlo así de claro. Totalmente. Encima está jugando contra un equipo por el que ya ha pasado. La verdad que tendrá sentimientos encontrados. Pero la vemos bastante concentrada como le caracteriza. Y el KH7 Granollers que no ha sufrido demasiados cambios en su plantilla respecto a la temporada pasada y que ya estamos viendo con el estratega Robert Cuesta que van a plantar guerra seguro este año. Totalmente. Ya lo avanzaba Joaquín Rocamora en rueda de prensa que han tenido que utilizar archivos de años anteriores para poder preparar este partido porque prácticamente quitando un par de piezas no han cambiado nada. Y es que en pretemporada tan solo han jugado ante el Superamara Veravera contra el que perdieron. Segunda diana para Paola Bernabé desplegándose en ataque. Qué importante. Totalmente. Totalmente. Paola Bernabé segundo tanto para ella. El primero entrando en carrera por ese blanco zurdo. Y ahora mismo acaba de marcar un gol en apoyo batiendo a la portera de KH7 Balomano Granollers. Estamos teniendo algún problemilla técnico ahí con el marcador. Ya lo cuento yo. Está ganando Elche 3-2 cuando estamos a punto de llegar a los primeros 5 minutos de juego en este primer parcial. Esa acción se va a saldar pues con otro lanzamiento de 7 metros. Se quejaba Joaquín Rocamora porque pensaba que su defensora estaba fuera de los 6 metros pero no estaba dentro y son 6 metros claros. Martina Capdevila infalible. Segundo gol para ella. 2-2 en los 7 metros. Eso es 2-2 para Martina Capdevila. Es un seguro de vida en los 7 metros para el conjunto de Robert Cuesta que como bien comentabas, José Antonio únicamente ha disputado un amistoso contra un equipo de división de honor que es súper maravilloso. Luego ha tenido un amistoso contra un conjunto belga y ya luego la Supercopa Catalana. 3-3. 5-30 en el reloj del pabellón Esperanza Lag. Golpe franco sobre Paola Bernabé que está asumiendo las riendas del ataque frangiverde. En estos primeros compases de la temporada. Martín Buró. El lanzamiento. La clava en la red. El segundo para ella. Espectacular como entra Martín Buró. No duda ni un solo segundo y en cuanto se abre un hueco en la defensa de Castecite. Balonmano Granoyes no duda. Martín Buró que lleva un 2-3. El lanzamiento se marcha arriba de Martina Capdevila. La dorsal número 98. 4-3. Gana de uno el Atigou Club Balonmano Elche. Kelly Rosa la Internacional Brasileña. Hay ataque. Hay ataque de Kelly. Se lo ha leído muy bien Lea Kofle. Se ha situado muy bien en esa línea de los 6 metros. Y la Internacional con Brasil se ha comido esa falta en ataque. 4-3. Distancia mínima en el marcador en estos momentos. Ligeramente superior el Atigou Club Balonmano Elche. En estos primeros minutos de juego, de partido. Pero Granoyers compitiendo muy muy bien. Capdevila con Kofler a la pista. Hay falta de la capitana María Flores. Estuvo dudando hasta el último segundo de la pasada temporada de si colgar las zapatillas o no. Finalmente aguanta una temporada más y nos alegramos. Hay gol de Granoyers. Marca de nuevo Martina Capdevila. Gran gol de la jugadora catalana. Muy bien pasiva. Hora de KH7 Balonmano Granoyers. Pero hablábamos de María Flores. Si decías que tenía dudas la pasada temporada. Si seguir o no. En esta actual ya ha mostrado su carta de presentación en ese golpe frente a Lea Kofler. Que ya le ha dicho, si quieres pasar en esta defensa, primero tienes que pasar por delante de mí. Eso es imposible. Ya te digo yo. Que María Flores es aparte de capitán una jugadora y una persona espectacular. La asistencia de Zaira Benítez. El balón para Paola Bernabé. Ya habrá siete metros. La defensa interior de Ona Vila. Jugadora que porta el seis en ese extremo. Y al 40 por 20, Joel, una de nuestras campeonas. Ahí la tenemos. Bundo Gasama. Patricia Méndez. Una especialista desde los siete metros. La ilicitana lanza Patricia y gol. Primer tanto para ella. A la escuadra el lanzamiento de Patri Méndez. Que ya vimos como en los amistosos era la primera jugadora del conjunto frangiverde que lanzaba esos siete metros. Y eso ya era una señal de que iba a ser la primera opción para Joaquín Rocamora para lanzar esos siete metros. A punto de llegar al minuto ocho de encuentro. 5-4. Manda el Atigo Club Balonmano Elche. Manda el equipo de Joaquín Rocamora. A puntito de recuperar ese esférico. Que bien lo han peleado las dos jugadoras. La bola seguirá siendo para el catch. Siete Balonmano Granoyers. Con esa primera línea. Esther Somaza. Koffler. Pidiendo la pelota Cap de Vila se pierde por línea de banda. Muy bien. Ahora como han estado rápidos de piernas el Atigo Club Balonmano Elche forzando esa pérdida. Kelly Rosa. En la primera línea Paula Bernabé. Martín Buró. El lanzamiento fuera. Se buscó muy bien la jugada y el hueco. ¿Eh Joel? Totalmente. Están haciendo muchísimo daño por esa zona del lateral derecho ofensivo. Y Martín Buró está encontrando el hueco. Una lástima ese lanzamiento que ha tocado en el palo. Dos de cuatro para ella. Pero muy bien. Muy bien la fichaje del Atigo Club Balonmano Elche. Defiende Elche con Paula Agulló. Y también Lisa Opedal en los extremos. María Flores liderando la defensa. Golpe franco. Falta de María Flores. Bueno, en este caso Esther Martín Buró. Y bueno, de momento 5-4 en el marcador. Intenta empatar el partido. El conjunto de Robert Cuesta. Koffler pierde la pelota el equipo catalán. Están rapidísimo de piernas las chicas de Joaquín Rocamora. Están todo el rato haciendo dudar al conjunto catalán. Y eso es un peligro ahora lanzamiento. Segundo palo de Kelly Rosa. Eso es. Anotamos el segundo palo. No está teniendo muchísima suerte la jugadora brasileña. Pero lo que decía. Ese movimiento de piernas. Esa rapidez. A la hora de defender. No hay un 6-0. Obviamente en la defensa de Joaquín Rocamora. Vemos un 4-2. Donde las dos. Lo que se llama 2-6. Tanto Paula Bernabé como Martín Muró. Están un poco avanzadas. Y molestando a las laterales de KH7. Balonmano Granoyers. El Aticó Club Balonmano Elche. Que ha cosechado cuatro victorias. Dos empates. Y cuatro derrotas en sus estrenos ligueros. De las últimas diez temporadas. De hecho la campaña pasada. Hace un año. Sobre esta misma pista. Le ganó al que era el vigente campeón. Al Costa del Sol Málaga. En un auténtico partidazo. De momento 5-4. En el reloj. 9-38. No hemos alcanzado todavía esos primeros diez minutos de encuentro. El KH7 Granoyers. Que trata de empatar el partido. Somaza. El balón a la línea de seis metros. Golazo. De Cristina. La exjugadora del Superamar. A ver. A ver. Gol de la pivote. Y ahora Carmel Prelsi. Que recibe ese balón en la línea de seis metros. Prácticamente estaba sola contra el mundo. Pero ha conseguido batir a Marta Mera. Para poner el 6-5 en el marcador. Y José Antonio. Aprovechamos ahora que ha habido un palo en el juego. Para decir que uno de esos empates. De los últimos. Inicios ligueros. Entre el átigo club balonmano Elche. Fue justo. Contra KH7 balonmano Granoyers. En la campaña 2021-2022. Iniciaron. La Liga Guerreras Iberdrola. En la jornada 1. Estos dos equipos. Y quedaron 25-25. Así es. Correcto. Ha marcado Carmen Prelsi. En la sexta diana del encuentro. En el casillero de la Tigo Club Balonmano Elche. Su primer gol. Con la camiseta frangiverde. Una Carmen Prelsi. Que estuvo muchas temporadas también. En Granoyers. Es decir. Que este es un partido especial para ella. El balón para la pivote. Cristina Polonio. 7 metros. Y cartulina amarilla para Carmen. Por agarrón. Así lo señalan los árbitros canarios. Es el tercer 7 metros. Si no me equivoco para Granoyers. Y el tercero para Martina Capdevila. Que busca el 3 de 3. Martina Capdevila. Infalible. A pista la Internacional Argentina Marisol Carratú. Que ha sido de hecho convocada para finales de septiembre. Con Argentina. Estará en Porriño. El balón a la red. Empata el partido. Granoyers. 6-6. Estará intratable. Adolesal número 98 de KH7. Balomano Granoyers. Y ahora tampoco. Marisol Carratú. Ha podido parar ese balón de la jugadora catalana. La verdad que Martina Capdevila. Es que es un recurso espectacular desde los 7 metros para Robert Cuesta. La primera línea. Kelly Rosa. Está Paula Bernabé. Y también Martín Buró. Recupera el esférico KH7. Granoyers. La falta de Kelly Rosa. La brasileña esforzándose en defensa. Han intentado una vez más entrar por ese lado de Martín Buró. Pero ya al final. Después de tres internadas de la dorsal número 21 de la Teo Club Balón. Manoelche le han pillado la matrícula y han robado ese balón. Lleva cuatro goles Martín a Capdevila. La mayoría desde los 7 metros. La falta sobre Koffler y serán dos minutos para una de las jugadoras de la Tigo Club Balón. Manoelche. Se recupera. Se va a marchar Ester, que ha sido la jugadora sancionada con esos dos minutos. Se ha llegado muy tarde. Vemos ahora discutiendo a Paola Bernabé y a Kelly Rosa. Se ve que ha habido alguna confusión en defensa por parte de la brasileña y eso ha provocado los dos minutos de Martín Muro. Pues es siete metros para ponerse por delante en el marcador. El KH7 Granoyers. Capdevila. Gol. No puede detenerlo Nicol Morales. Y es la quinta diana de Martina Capdevila. Lleva cinco Martina y lleva dos Cristina Polonio. Se cabrea Nicol Morales porque casi la toca. Le había adivinado el lado a Martina Capdevila. Ha sido muy importante detenerle y cortarle la racha a la jugadora del KH7 Balonmano Granoyers. Pero nos va a tocar esperar. 6-7 más uno para Granoyers que le ha dado la vuelta al marcador. Primera línea con Paola Bernabé, Kelly Rosa. Y está jugando también la jugadora eldense Zaira Benítez en el pivote. Carmen Prelchi. Kelly Rosa que no está teniendo suerte en el día de hoy. El lanzamiento de Agulló que se marcha al lateral de la red. Kelly lleva tres de tres en palos. Eso es. Lleva ya dos largueros y un palo. Kelly Rosa. Además que está reventando la portería. Eso es. Y está cabreada. Ha lanzado la toa y al suelo con un gesto de rabia. Y es normal porque dar tres palos en apenas 13 minutos es muy mala suerte. Una pena que después Paula Agulló no llegase a concretar esa segunda acción. Hay golpe franco. Delisa Opedal que la vemos muy activa en la faceta defensiva. Así que es verdad que todavía no ha tenido ningún lanzamiento la oportunidad de lanzar a portería. Pero en defensa la vemos muy pero que muy bien. Claudia Juan era la que forzaba ese golpe franco. Es una de las caras nuevas en el conjunto visitante. 6-7. Está ganando el KH7 balonmano Granollers con posesión para ponerse más dos. Una distancia que sería importante dada la igualdad del encuentro. Cap de Vila. Aviso de pasivo. El balón a los seis metros. Lanzamiento muy forzado de Polonio. La respuesta de Nicol Morales. La necesitamos. Y ahora sí. La apuntamos una nueva parada a Nicol Morales. Pero estamos pasando... La verdad que está siendo un poco complicada esa línea de seis metros en la defensa de Joaquín Roca Mora. Porque Polonio está corriendo muy bien la línea. Y bueno, estamos sabiendo defenderla. Ha tenido varios lanzamientos prácticamente iguales. Pero por suerte habrá aparecido Nicol Morales. Cristina Polonio que la pasada temporada terminó la liga con 93 goles. En la tarde de hoy ya lleva dos. Paola Bernabé. El lanzamiento. Y el gol ahora sí superando a Marta Mera. Empata el partido Elche. Tercer gol para Paola Bernabé. Que lo mismo que María Flores antes. Su carta de presentación. Pero ahora en la faceta ofensiva. Ahora nos estamos dando cuenta José Antonio. Que va a tener muchísima importancia en ataque para el equipo de Joaquín Roca Mora. Ya ha sido una pieza clave en las últimas dos temporadas. Pues ahora asumiendo galones. En ataque. Vaya golazo. Acaba de clavar el balonmano Grano. Yers. 7-8 en el marcador. Ataca de nuevo la Ticou Club Balonmano Elche. Quiero asegurarme de quién ha marcado ese gol. Ester Somaza. Ester Somaza la Internacional. Totalmente. La ha clavado ahí en la escuadra. El palo corto de Nicol Morales. Aunque le hubiese adivinado el lanzamiento. Que ha ido a ese lado Nicol Morales. Era imposible pararlo. Golazo de Ester Somaza. Que debutó a principios del 2023 con la selección española absoluta. Y además estuvo participando también en el último mundial. Eso es. O sea, es que tiene ya una trayectoria pese a su juventud impresionante. Carmen Prelchi pegándose en esa línea de 6 metros. Ahora mismo, Joel, eso es un avispero. Totalmente. La verdad que vemos ahí a los 2-3 es de KH7. Balonmano Grano. Yers. Ahora lo intentaba Kelly Rosa que no está teniendo José Antonio en su día. Se está atascando. Lleva 4 acciones. 3 han acabado en la madera. Y esta se ha marchado bastante desviada. Y es definitiva, José Antonio. Porque ya vemos cómo se sientan esas sillas. Porque aparte del banquillo hay dos sillas blancas al lado del banquillo. Que son prácticamente las jugadoras que salen en el ataque. Cambio de defensa. Ya vemos a Carmen Figueiredo preparada para la salida y por Kelly Rosa. Capdevila. Votando el balón. Lanza Capdevila. Adentro. Martina Capdevila. Partidazo el que está haciendo en estos primeros 16 minutos. Pierde la pelota Elche. La verdad que sí. Son dos jugadoras de KH7 Balonmano Granoyers que nos están haciendo muchísimo daño. Y cuidado ahora. 7 metros. Estamos dejando correr a Granoyers. Y eso ahora mismo nos está matando. Están jugando a lo que suele jugar el Atlético Club Balonmano Elche. Y nos están ganando haciendo prácticamente nuestro juego. Lo que mejor se nos da. Martina Capdevila lleva 6. Busca el séptimo. De momento no falla desde los 7 metros. Lanza y gol. No hay antídoto para contrarrestar de momento a esta jugadora. Que suma 7. Y esto obliga el 7-10 en el cronómetro. En el marcador mejor dicho. Obliga a Joaquín Rocamorate a pedir el primer tiempo muerto del partido. Totalmente. Hablando de antídoto. Yo creo que era lo mejor que se podía hacer en este momento. 7-10 en el marcador. Están corriendo muchísimo las jugadoras de KH7 Balonmano Granoyers. Sí que es verdad que Nicol Morales ha tenido un par de intervenciones. Pero quizá no está pareciendo lo que debería aparecer. Y al final es un conjunto. El KH7 Balonmano Granoyers que ya es lo que decía Joaquín Rocamora. Son jugadoras que ya conocemos. Es la base que tienen. Y al final no es nada nuevo. Así que es verdad que con el paso de los años. Jugadoras como Esther Somaza van aumentando su nivel. Pero ahora en el 40 por 20 de la Esperanza Lag. La verdad que lo están haciendo espectacular. 21 minutos pasan de las 7 de la tarde. Estamos en directo en Tele Elche. Ahora mismo 7-10. Manda el conjunto visitante el KH7 Granoyers. Cuando llevamos 16 minutos 45 segundos de juego. El primer tiempo muerto solicitado por Joaquín Jaime Rocamora Cases. El técnico oriolano. Tiene que responder de alguna manera al equipo licitano. Porque Granoyers ha tomado una distancia que empieza a ser importante. Decía Rocamora en la previa. Que no sabía cuál iba a ser el techo de este equipo esta temporada. Pero que la pretemporada al menos en sensaciones había sido muy muy buena. Totalmente. Él quería que en este primer partido se reflejase todo el mes de trabajo que ha sido agosto. Para estas jugadoras que como él bien decía. Muchas debutan en la Liga Guerreras Iberdrola. Y van con muchísimas ganas. Y son muy jóvenes. Es que la mayoría de jugadoras de campo. Sin contar a las porteras. Prácticamente están casi todas por debajo de los 21 años. Es impresionante. Zaira Benítez. Golpe Franco. Quiere recortar distancias. El Atigou Club Balomano Elche. La pelota la va a poner en juego Carmen Prelchi. La ex del Balomano Porriño. Aviso de pasivo. Zaira Benítez. Lanza por el palo. Corte y gol. Tanto ahora de Zaira Benítez. Se quejaban desde el banquillo de un posible empujón. Y ojo ahora la pérdida de casi siete Balomano Granoyers. Patricia Méndez corriendo. Bota a los seis metros. Lanza Carmen Prelchi. Gol. El segundo de Carmen Prelchi. Pues José Antonio creo que el antídoto ha sido ese tiempo muerto y los cambios de Joaquín Rocamora porque ha metido en el campo a Carmen Figueiredo. También ha entrado Clara Gasco por Paula Gulló en ese extremo derecho. La verdad que las piernas y la juventud de Zaira Benítez que es increíble como juega esta chica con muchísimo futuro. Es que a mí me tiene maravillado. Es de mis jugadoras favoritas y me encanta como juega la jugadora de Elda. Y es que lo hace que parece fácil. Pero de fácil no tiene nada. Totalmente. Cristina Polonio para Claudia. Capdevila lanza. ¡Qué golazo! Acaba de clavar Capdevila que está que se sale. Está un falla. Lleva ocho goles. Ocho goles en una... Iba a decir en una parte pero es que en menos de 19 minutos. Es una salvajada. Totalmente. Y encima de todos los colores José Antonio. Porque ahora cuando prácticamente el Elche tenía cumplida esa defensa. Que había defendido muy pero que muy bien. Brazo arriba de los colegiados. Se saca un lanzamiento en apoyo que bate a Nicole Morales. Y ya hay relevo en la portería porque ha salido Marisol Carratú. Marisol Carratú a pista. Lanza Paola Bernabé. Se marcha fuera pero hay golpe franco porque le tocaron ahí en el lanzamiento. Martín Buró para Paola Bernabé. Deja la pelota para la portuguesa Figueiredo. El lanzamiento muy centrado. Estaba en los dominios de Marta Mera. Eso es. También tenemos que decir que ha salido Vanessa Rubio con el dorsal 33. Ahí en la... Para relevar un poquito a Carmen Prelzi. Que tiene que descansar un poquito. Ha jugado ya 19 minutos. Es jugadora de Porriño. Así que Vanessa Rubio. Primero minutos para ella en un partido oficial en el Ático Club Balonmano Elche. Debutando Vanessa Rubio. La pivote ex del Levante Marni. Estaba en división de honor plata. Claudia. Lanzamiento. Siete metros de nuevo. Si te fijas José Antonio. Prácticamente todos los siete metros han sido por lo mismo el gesto. Señalando la línea en los colegiados. Esa invasión. Eso es que las defensores del Ático Club Balonmano Elche están dentro de los seis metros cuando defienden. Hay que ajustar esos detalles sin ninguna duda. Porque el equipo los está pagando muy caros. El lanzamiento. Otro gol de Martina. Cap de Vila. Que sigue a lo suyo. El noveno. El noveno para ella ya lleva siete. Si no me equivoco desde la línea de siete metros justo. La verdad que a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, en apoyo. Están siendo espectaculares los primeros veinte minutos de la jugadora de Granoyers. Tres goles de ventaja para el KH7. El conjunto catalán. A pista clara Gasco. Carmen Figueiredo. Se eleva. Paola Bernabé. Gran defensa del KH7 Granoyers. Y el Atigo Club Balonmano Elche. Joaquín Rocamora se desespera. Porque ahora no encuentra la manera de hacer daño a su oponente. Totalmente. Se nota que Robert Cuesta ha estudiado muy bien a este equipo. A pesar de ser nuevo. Porque hemos visto durante los primeros minutos como plantaban un 6-0. Apenas subían las jugadoras de KH7 Balonmano Granoyers. Y en cuanto ha salido. Carmen Figueiredo al 40 por 20. Han subido un poquito ese lado para molestar. Y que no lance desde los nueve metros. Debutando también en el KH7 Granoyers. La dorsal número 77. Julia Nuez. Con el balón cediendo para Capdevila. Polonio. Ella sola contra El Mundo. Hay golpe franco. Aviso de pasivo. Tiene que resolver la jugada de alguna manera. La jugadora de Granoyers pierde la pelota. Pérdida no forzada. Del conjunto catalán Marisol Carratú. Para María Flores. Carmen Figueiredo. La finta. El balón a los 7 metros. A pivote y el gol. Primer gol con la camiseta franjiverde de Vanessa Rubio. Y ahora sí. Yo creo que es lo que le ha dicho Joaquín Rocamora a Carmen Figueiredo. En medio y directamente pensando en lanzar de los nueve metros. El uno contra uno. Tienes que crear espacio para tus compañeras. Porque están yendo dos contra ti. Y ha dejado sola a Vanessa Rubio que no ha fallado frente a la portera Granoyers. Fantástica acción de Carmen Figueiredo que ha tenido también alguna opción para marcar. De momento no la ha conseguido. La parada de Marisol Carratú. Pero hay golpe franco sobre Cristina Polonio. Que le reclama a los árbitros un agarrón. Pedía algo más que un simple golpe franco. Cristina. Se elevaba la defensa intensa de la TIGOU. Esa pelota es para Elche. Corre Lisa Opedal. La extremo de Torrevieja. Se eleva. Lanza. Qué bonito y qué paradón. Qué bonito y qué paradón de Marta Mera que le ha dicho por Aquino. Era muy bonito el lanzamiento. Es increíble como Lisa Opedal ha cogido ese balón a una mano. Se ha elevado. Parece que se ha quedado parada en el aire. Pero la portera Marta Mera ha aguantado espectacular. Y ha sacado ese brazo y esa pierna que ha sido increíble la verdad Chapo. Pues era una opción muy interesante para Elche. Porque tenía la oportunidad de ponerse a uno. Ahora está dos por debajo. El Atigou Elche ha marcado diez goles. Granoyers doce. Cuando hemos superado el 23 de juego en esta primera parte. Martina que se ha quedado un poquito parada. Reclamaba falta. María Carrillo en la vaselina. Balón arriba. Lo está fallando todo el Atigou Club Balomano Elche. Y eso de momento es la gran diferencia que vemos en el marcador. El pabellón Esperanzalás que trata de llevar en volandas a las suyas. Eso es. Responde con cántigos y con aplausos. A pesar de que estén todos con ese abanico en la mano. Porque la verdad que hace bastante calor en el Esperanzalás. Pero es que esto es una caldera. No está el pabellón lleno. Hay que decirlo. Pero es que animan como si lo estuviese. La verdad que es increíble la afición del conjunto frangiverde. Acumula varias jugadas de ataque el Atigou Club Balomano Elche sin marcar. Y tiempo muerto. Con ese 10-12 en el marcador. El tiempo muerto solicitado por el técnico visitante. Por Robert Cuesta. Que ha tenido también un paso por otros equipos de la Liga Guerreras Iberdrola. Como por ejemplo Rocasa Gran Canaria. Aunque esa aventura acabó antes de tiempo para volver a tierras catalanas. Eso es. También quiero comentar a José Antonio. Que no estamos haciendo apenas daño por los extremos. Sí que es verdad que Elisa Opedal estaba muy activa. Pero de cara a portería no la hemos visto muy bien. Encima ahora primer lanzamiento de María Carrillo. Que reemplazaba a la 2 al número 6. También se le ha marchado fuera esa vaselina. Paula Gulló apenas ha aparecido en el extremo derecho. Y Clara Gasco más de lo mismo. Yo creo que Joaquín Rocamora tiene que empezar a hacer daño por los extremos. Porque ya a Carmen Figueredo y a la primera línea le tienen pie a la matrícula. Los goles en el Atigo Club Balón Manuelche. Que están muy repartidos. Lleva 3 Paola Bernabé. 2 Carmen Prelchi. 2 Esther Martín Buró. 1 Vanessa Rubio. 1 Zaira Benítez. Y 1 Patricia Méndez. Y en el KH7 Granollers terminamos muy rápido. Porque de los 12 goles 9 los lleva Martín a Cap de Vila. 1 Esther Somaza. 2 Cristina Polonio. No me canso de decirlo. Tremenda actuación de Martín a Cap de Vila. Infalible desde los 7 metros. Y luego dejando unos destellos de calidad en juego corrido. Que son impresionantes. Como define esta jugadora la central. Totalmente José Antonio. Es increíble. Y al final cuando únicamente han marcado 3 jugadoras. Ahora no tanto. Creo que ya son 4 jugadoras. Porque Claudia Juan estrena su casillero. Pero los 9 de Cap de Vila. Es lo que nos está destrozando en este primer partido. El lanzamiento picado de Claudia Juan. Que sube al marcador. Consigue batir a Marisol Carratú. 10-13. A puntito de llegar al tramo final de la primera parte. A los últimos 5 minutos. Pone un poquito de pausa Zaira Benítez. Con ese talento que le caracteriza. Hay que intentar frotar esa lámpara. Para ver si encontramos la solución. Hay que seguir recortando distancias en el marcador. Aunque el Club Balomano Elche pierde la pelota. Buena defensa de Granoyers. Que se está defendiendo muy muy bien. Totalmente José Antonio. Nos está costando bastante atacar. No estamos encontrando los huecos. Estamos muy estancados. Ese 10 parece que se ha congelado en el electrónico. Y vemos a Joaquín Rocamora. Como habla con su segundo. Habla con el banquillo. Pensando en qué puede hacer. Yo creo que de cara ya a la segunda mitad. Julia Nuez. El lanzamiento. Se marcha afuera. Probó fortuna. La jugadora con el dorsal número 77. Ha fallado grano. Y es otra recuperación. Aunque recupera de nuevo Clara Gascoy el gol. El primer gol en este partido. En esta temporada para la jugadora de Honda. Eso es. Se ha aprovechado ese balón. Que se ha quedado perdido en tres cuartos. En la zona de nueve metros del campo. De KH7 es balón mano Granoyers. La más lista de la clase que cogía. Ese rechace que dejaba Julia Nuez. Y batía a Marta Mera. Martina Capdevila. El cerebro del equipo. Capdevila por dentro. Para pivote. Juega el KH7 Granoyers. 11-13 en el marcador. Lanzamiento. Y otro gol del conjunto catalán. Nueva Diana. Claudia Juan que lleva dos. Ese balón. No ha entrado. Dice el árbitro. Pegó en el larguero. Botó en la línea. El lanzamiento de María Carrillo. Caen a la pista dos jugadoras del Atigou Club. Balón Mano Elche. En ese esfuerzo defensivo. Otro balón. Que se estrella en la madera. Y ya van cuatro. Tres de Kelly Rosa. Ahora uno más. Había un gol fantasma. La grada estaba cantando gol. Pero los colegiados del encuentro. No han pensado lo mismo. Y vemos también como ha salido al 40 por 20. Daniel Aguado. Jovencísima jugadora del Atigou Club. Balón Mano Elche. Para intentar cambiar la tónica del partido. Muchas caras nuevas. Esos serán siete metros. Dos. Y viene la de siempre, José Antonio. Martina Caz de Vila con el 98. Un seguro de vida en los lanzamientos. Desde esta distancia. Marisol Carratú. En portería a la Argentina. Tratando de adivinar. Y el gol. Martina Caz de Vila. Lleva una decena. Diez goles para la jugadora catalana. La canterana del KH7 Granollers. Diez goles en 27 minutos. Es un registro espectacular. Como siga así durante toda la campaña. Va a acabar con unos números. Que ya te digo yo. No son de humanas. Son de robot. Porque diez goles en 27 minutos. No te lo firma cualquiera. Ataque al Atigou Club Balón Mano Elche. Golpe franco. Dos minutos. Dos minutos por empujón. Dos minutos excluida. Alba Tort. Una especialista defensiva. Una jugadora que lleva también muchas temporadas en Granollers. Va a jugar con una menos. El equipo de Robert Cuesta. En el tramo final de la primera parte. Zaira Benítez. Zaira. La penetración y el balón al poste para no perder la costumbre. 11-15. Ojito que Granollers puede poner mucha más tierra de por medio en este ataque. Es que cuando la pelota no quiere entrar no entra. Otro lanzamiento al palo. En este caso de Zaira Benítez. Que la verdad que no era una acción perfecta. A la hora de atacar una superioridad. Pero con esa finta que tanto le caracteriza ha encontrado el hueco. Y una lástima que ese lanzamiento haya acabado en el palo. Koffler. Con la extremo. En este caso con María Hombrado. Otra de las caras nuevas. Muchas nuevas jugadoras. Sobre el 40 por 20 del pavión Esperanza. La vaselina era muy bonita. Adivinó las intenciones. Marisol Carratú. A Portillo. La jugadora paraguaya. Natural de Asunción. Ese envío no es bueno. De Zaira Benítez. Mala primera parte del conjunto ilicitano. Que no está nada cómodo. Y Joel. Se están precipitando las jugadoras del Elche. Pero yo creo que es lo que le estaba pidiendo Joaquín Rocamora. Porque en cuanto ha fallado ese balón. Muchas del banquillo se han levantado a aplaudir. Al final. Es la esencia del Atlético Club Balón Manoelchi. Del equipo de Joaquín Rocamora. Salir al contraataque. Piernas, piernas, piernas. Y correr. Al final es tirarse 60 minutos corriendo. Y por eso han aplaudido esa acción a pesar del fallo. No podemos obviar que estamos ante un cambio de ciclo. Y que este equipo necesita ahora tiempo. Aviso de pasivo. La jugada acaba en golpe. Franco sobre Koppler. Menos de un minuto para llegar al tiempo del asueto. Al descanso. Martina Capdevila. Pierde la pelota el conjunto catalán. Zaira Benítez con el 15. Patricia Méndez. El balón al extremo. María Carrillo. Ataca Paola Bernabé. Parada de Marta Mera. Vaya mano. Paradón. Mira que lo habían jugado muy bien. Ese pase hacia María Carrillo. Que parecía que se le escapaba. Pero encontraba muy bien a Paola Bernabé. Pero ha sacado una mano. Espectacular. Marta Mera. Cuando ese balón parecía que se colaba. Y era el 12 del Elche. No. Nos quedamos en 11. Y encima Cache. Balón Mano Granollas. Tiene 15 segundos. Para marcar otro gol. Aportando su granito de arena. Marta Mera. El es franqueses. La jugadora de Barcelona. Último ataque de la primera parte. Granollers. Martina Caldevil la lanza. Parada y el balón al palo. Marisol Carratú. Aquí va a morir el primer periodo. Estos primeros 30 minutos que nos dejan un marcador de 11-15. Favorable al equipo visitante. Joel Costa. Rápidamente. ¿Qué te ha parecido esta primera mitad? No están saliendo las cosas. Es verdad que hay muchísimas caras nuevas. Pero lo que he dicho al principio de la retransmisión. Esa esencia de Joaquín Rocamorano. Que quería que se viese en el 40 por 20. No se ha visto. Y vamos a ver qué le dice a sus chicas en el descanso. Y esperemos que vuelva ese juego que tanto les caracteriza. Pues cuatro goles abajo el Atigou Club Balomano Elche. Al descanso. Tocará remar contra Corriente en la segunda mitad. Aunque. Y los que conocen bien a este equipo. El equipo de Joaquín Rocamora sabe que no va a tirar la toalla tan fácilmente. Nos quedan 30 minutos por delante. Y las espadas están en todo lo alto. Una breve pausa en Tele Elche. Y enseguida volvemos. Iberdrola patrocina este partido. Partido ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balomano. Partido ofrecido por Teica Bending. Atigou tu tienda online de alfombras. Vexa. Ascensores Serki. Y Traffic Autoescuelas y Formación. Los gastos. Los gastos. Que son. Trabajos. Los gastos. Los gastos. Los gastos. Los gastos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un montón de Isis hicieron de la Marina lo que es hoy, uno de los 10 mejores resorts de Europa. Ese nombre que representa la promesa de unas vacaciones inolvidables ahora se llama Samay Resorts. Sabemos lo importante que es tu salud, porque somos Salud Responsable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algo más de 15 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Saludos de nuevo de un servidor, de José Antonio González, al pie del cañón aquí, en la pista del pabellón Esperanza Alar de la Ciudad Deportiva, Juan Ángel Romero de Elche. El partido está al descanso esta primera jornada de la división de honor femenina de balonmano. El KH7 Granoyers, que de momento ha tomado una ventaja de cuatro goles en el primer periodo. Gran primera parte del conjunto de Robert Cuesta, sobre todo escenificada en la figura de una jugadora, una talentosa jugadora como es Martina Caldevila, que ha hecho unos primeros 30 minutos ciertamente para enmarcar al Atigou Club Balomano Elche. Le ha costado un poquito más, porque es verdad que ha generado muy buenas oportunidades de peligro, pero se ha atascado en ataque. Diciendo esto, también hay que comentar que ha marcado 11 goles, que tampoco está nada mal, pero desde luego también un aspecto clave están siendo esas acciones de 7 metros, donde de momento Martina Caldevila se está mostrando intratable. Hay que decir que el curso pasado Elche le ganó los dos partidos al KH7 Granoyers, 23-28 en el Palau, en tierras catalanas, y 31-25 en el pabellón Esperanza-Lag. Además, respecto al calendario, destacar también que el Atigou Elche visitará el sábado 14 de septiembre al grafometal La Rioja, es decir, dentro de dos semanas, y Granoyers debutará en el Palau, en casa, ante el Costa del Sol, Málaga. Antes recordamos esa cita importantísima que tenemos dentro de siete días, porque el Atigou Club Balomano Elche de Joaquín Rocamora vuelve a hacer historia, y es que va a participar por primera vez en una Supercopa Ibérica, en la que se va a enfrentar a representantes portugueses. En este caso, en las semifinales, su rival es el Benfica. Joel Costa, hemos aprovechado este tiempo de descanso para tomar oxígeno. La verdad es que aquí hace un calor impresionante. No estamos jugando y aún así estamos casi empapados en sudor. Totalmente, José Antonio, he tenido que bajar al aseo porque parece que he jugado yo esta primera party. Si ya hace calor en Esperanza Lag, al final estamos acabando agosto, pero da igual, hace un calor terrible. Y encima estamos aquí con la tensión del partido. Encima, al final, creo que muy poca gente se esperaba ir abajo en el marcador. Pero, como bien has comentado, nos encontramos en frente contra unas jugadoras que, bueno, si de repente a una tal Martina Caz de Vila le apetece marcar 10 goles en una parte, pues es que al final no se puede hacer nada. 11 goles no son pocos, tampoco muchos, pero 15 en una parte, si lo doblegamos, ya son 30. Y acabar un partido concediendo 30 goles sí que es verdad que son bastantes. Pues, desde luego, esto podía entrar en los planes porque es que lo hemos dicho por activa y por pasiva. Ya lo veníamos diciendo en el tramo final de la pasada temporada. Señoras y señores, aquí en Elche acabamos de vivir, acabamos de disfrutar la etapa dorada del club balonmano Elche con más de 65 años de vida. En el 2021, los dos primeros títulos a nivel nacional, con la victoria en la Copa de la Reina. Meses después, el título de la Supercopa de España, ante todo un superamara Vera Vera, el todopoderoso Vera Vera. Y este año, con esa conquista histórica en la EHF y European Cup, en la tercera máxima categoría europea del balonmano femenino. Por lo tanto, si a esto le añadimos los dos subcampeonatos de Liga, que Elche se ha metido también en las últimas dos finales, con esa primera posición, por supuesto, en la fase regular, que no me quiero olvidar la pasada temporada, es que venimos de comer mucho caviar, ¿eh, Joel? Totalmente. Al final, nos han engañado un poco, ¿no? De esa ilusión que hemos tenido en estos últimos años, la verdad que lo hemos disfrutado. Pero ahora hay que tener mente fría y tenemos que saber dónde estamos. Tenemos que saber que es un cambio de ciclo, tenemos ya a Daniela Sodelgado haciéndolo espectacular en Rumanía, sentadas en la grada, a Ale con la siguiente, a desavanzar y... El otro día tuvimos enfrente, cuando jugamos contra el balonmano Morvedre, a Celia Aguilabert. Entonces, son jugadoras que las ves, te acuerdas de ellas, obviamente las echas de menos, pero al final tenemos que ser realistas. Ahora mismo tenemos un equipo muy joven, pero con muchísimas ganas. Tenemos jugadoras muy, pero que muy buenas en la plantilla. Y al final hay que calibrar. Tan solo llevamos 30 minutos en esta edición de la Liga Guerrera Ciberdrola, que todavía quedan muchísimos partidos por delante para poder mejorar, que es lo que tiene que hacer este equipo a partir de ahora. Y el futuro es muy prometedor, sin ninguna duda. Joel, no lo hemos comentado, pero el KH7 Balonmano Granollier se ha presentado en esta primera jornada, en Elche, con una baja muy importante. ¿No está la internacional brasileña Julia Guarieiro, que ha estado este verano en los Juegos Olímpicos de París, participando con Brasil, donde ha sido compañera de Kelly Rosa? La verdad que sí, era una de las jugadoras a priori que teníamos marcadas. La verdad que es una jugadora que hoy nos podría haber hecho muchísimo daño. Ya lo comentaba Joaquín Rocamora, pero parece que se le ha dado descanso por las Olimpiadas. No ha venido. Entonces, bueno, pero con Martín Acateviela en equipo parece que tampoco la echan de menos, pero sin duda es una jugadoraza. Kelly Rosa no lo puede decir. Las dos han competido en esos Juegos Olímpicos, ahí con Brasil. Y la verdad que muy bien, la verdad que hay un nivelazo espectacular en la Liga de Guerreras Iberdrola. Suena la bocina en el pabellón Esperanza Laj, a puntito de empezar la segunda mitad. De momento, 11-15 en el marcador. Distancia de más cuatro para el KH7 balonmano Granollers, que empezar con una victoria en Elche, si se confirma, que todavía hay que confirmarlo, la verdad es que sería un resultado fantástico para las chicas de Robert Cuesta. Al final es un inicio que no podría ser mejor. Están ganando en su casa al equipo que quedó campeón en la pasada temporada regular. Eso no es un equipo con las mismas piezas, pero al final va a ser la misma. Tenemos a Joaquín Rocamora a los mandos, que ya vemos cómo le da las últimas indicaciones a sus guerreras. Vemos ahí la última arenga y con cara de concentración y aplausos, algunas al banquillo y otras al 40 por 20 para disputar esta segunda parte. Toca ponerse el mono de trabajo y tratar de remontar este resultado adverso. Recordemos que la temporada pasada, a lo largo de todas las competiciones, Elche solo perdió un partido en todo el año aquí en el pabellón Esperanza Laj. Fue en la primera vuelta de la Liga ante el que acabó siendo campeón, el equipo del Superamara Vera Vera de San Sebastián. A puntito de empezar los segundos 30 minutos. Desde aquí muchísimas gracias a todos los espectadores que nos siguen en directo a través de Tele Elche, en la televisión local de la ciudad de Elche. Y por supuesto a los espectadores y usuarios que están viendo el partido a través del YouTube Live del Club Balonmano Elche. El balón ya está en juego. Primera posesión de la segunda parte para Granollers. Con la primera línea, con Cap de Vila, está Somaza, la lleva Kofler. Balón a pivote, la internada de Kofler y el gol de la jugadora austriaca. Eso es, la verdad que es la primera línea que nos hemos encontrado en la primera parte y que tanto daño nos ha hecho. Ya Polonio encima levantaba los brazos porque ha sido un pase y va con Lea Kofler que ha salido muy bien y ha engañado a la defensa del conjunto Joaquín Rocamora. Es el primer gol de la temporada para la austriaca, Lea Kofler con el 9. Ataca Elche, Paola Bernabé, más 5 para Granollers. Vamos Elche, vamos Elche, gritan algunos aficionados desde la grada. El lanzamiento de Kelly Rosa que sigue negada en este primer partido, aunque no se arruga y lo sigue intentando. Y eso es importantísimo para una jugadora joven. De estas características que ya ha demostrado que tiene también una capacidad notadora impresionante aunque hoy no están saliendo las cosas. No están saliendo las cosas pero es tener muchísima personalidad después de mandar tres lanzamientos al palo y luego mandar otro balón a la grada. Muchísima personalidad que este primer lanzamiento es el lance de ella. Kofler, Capdevil al suelo, la capitana. María Flores recupera Elche, Clara Gasco se eleva, qué bonito y el gol. Gol de Clara, el segundo en este partido. Esto sí, José Antonio, esto sí. Vemos como hasta tres jugadoras del conjunto franjiverde se han lanzado al suelo por ese balón en defensa y en cuanto han levantado la cabeza a Kelly Rosa ya tenía Clara Gasco prácticamente la línea de 9 metros del campo rival para poner ese 12 en el marcador y ya que dejar de ver ese 11 que ya le estábamos pidiendo un poquito de manía. Martina Capdevila, Polonio, parada de Marisol Carratú. El lanzamiento de la pivote valenciana, la ex del Superamara Vera Vera con un palmarés también impresionante. La bola es para este y gol de Daniel Aguado. El primero para ella, jovencísima jugadora. Vemos que es la única primera línea zurda. En total de seis jugadoras o siete son las que tiene disponible Joaquín Rocamora para jugar tanto en los laterales como en el central y es la única zurda. Y ahora eso la ha beneficiado y ha podido resolver muy pero que muy bien por el corto. Es el primer gol con la camiseta frangiverde de Daniel Aguado, la jovencísima jugadora. Esther Somaza, Koffler, Somaza, el reverso. Qué bonito el lanzamiento picado, golazo. Golazo de Esther Somaza. Que lleva dos. Eso es, la verdad que lo ha hecho muy bonito pero cuidado que ataca el Elche. El lanzamiento de Vanessa Paradón. Gran parada de Marta Mera que ahora levanta el puño zurdo. Detuvo el lanzamiento desde los seis metros a Bocajarro y la pelota se acabó estrellando en el travesaño. Si te soy sincero, José Antonio, no conocía mucho a Marta Mera. Había oído hablar de ella pero la verdad que voy a salir de la esperanza a la maravillado porque es que, bueno, maravillado quizás soñe con ella porque está sacando unas manos que no tienen sentido. Sexta temporada en Granoller. Debutó en la primera división defendiendo la camiseta del San Quirce. Tiene 24 años. La verdad es que es una portera que en el día de hoy está contribuyendo muy mucho a la victoria momentánea de su equipo. El KH7 Granoller. Martina Cadevila. Y golpe franco son dos minutos. A Vanessa Rubio. Que no acaba de creérselo. Se va a marchar de la pista. Kelly Rosa. Y va a entrar la ilicitana Patricia Méndez. Elche que va a tener que jugar en inferioridad durante los próximos dos minutos. Y ya lo que faltaba, dos minutos con uno menos en el 40 por 20. Antes no hemos, bueno, hemos podido pasar, hemos podido vencer a la defensa de Granoller. Con esa jugada de Zaira Benítez en la primera parte pero acabado en el palo. A ver si a ellas les ocurre lo mismo. Cadevila con Koffler en la primera línea. También la internacional Esther Somazza con el 16. La bola para Cadevila. La está pidiendo Polonio. ¡Qué reverso de Koffler! El segundo para ella. Los dos han llegado en la segunda parte. 13-18. Totalmente. Hemos visto el caso contrario al que comentaba antes. Una jugada moviendo y moviendo y moviendo de lado a lado en la primera línea. No han tenido ni que utilizar a las extremos. Pero Lea Koffler en ese reverso lo ha hecho espectacular. Pero si llega a levantar la cabeza tenía a su compañera en el extremo derecho completamente sola. Así que la jugada por parte de Granollers ha sido impecable. A punto de llegar a los primeros cinco minutos en este segundo periodo. 13-18. Manda en el marcador el catch 7 Granollers. Ataque latigó Club Balonmano Elche con Carmen Prelchi de pivote. La finta de Kelly Rosa. Bola para la torrevejense Paola Bernabé. De nuevo la respuesta de Marta Mera. Le envió en largo una de sus especialidades. La ha dejado sola a Cristina Polonio. Y el gol de la pivote valenciana. Otro gol para ella. Lleva tres. El primero en esta segunda parte. Granollers lo tiene muy claro. Si Elche le deja correr y contraatacar también es una de sus virtudes. Totalmente. El lanzamiento, el pase. Ahora de Marta Mera ha sido de quarterback. Pero la verdad que la manera parece que se ha teletransportado Polonio. Estaba ya en la línea de seis metros que ha recibido ese pase perfecto de su portera. Y ha acabado batiendo a Marisol Carratún. Paola Bernabé. La penetración serán siete metros. Los árbitros canarios impartiendo justicia en esta primera jornada de liga. Y hay cambio en la portería. A pista Gasama. Una de las campeonas del mundo con España. Patricia Méndez. Lanzamiento importante. Ya no puede ceder mucho más. El atigou. No falla Patricia. Gol de la dorsal número ocho. Una jugadora, nunca me cansaré de decirlo. Formada en nuestros juegos escolares. Formada en la cantera del club balonmano Elche. Eso es. Desde pequeñita ya jugando con los colores franjiverdes en la camiseta. La verdad que es un seguro de vida. Desde los siete metros. Dos de dos para ella. Y enseguida ya la tenemos colocada en ese dos defensivo. Lleva tres golitos en la segunda parte el atigou club balonmano Elche. El KH7 Granoyers que no baja el pistón en ataque tampoco. Y de momento se mantiene esa diferencia. Cap de Vila. La bola para Koffler. Recoge el esférico a una mano. Ester Somaz en la finta. Bota la bola. Koffler. Hasta adentro. Hasta la cocina Koffler. Que se está convirtiendo ahora en la nueva pesadilla de Elche. Marca de nuevo la jugadora austriaca. Ataque rápido del conjunto. Y licitán un poquito de pausa. Eso es. Tienen que mantener la calma. Vienen los cambios. Sale Carmen Prelsi. También parece que se retira Paula Bernabé. Para que entre Daniel Aguado. Y junto a Zaira Benítez y a Kelly Rosa. Completa esa primera línea. Tenemos a Lisa y a Clara Gas con los extremos. Hemos recuperado a la jugadora excluida. Carmen Prelsi. Carmen Prelsi rotando el equipo del profesor Joaquín Rocamora. Kelly Rosa. Tocaba la bola. Tocaba la bola Aguado con Zaira Benítez. A punto de perder el esférico. El atico club balonmano Elche. Línea de banda. La pelota es para Kelly Rosa. La ex de La Rioja. Segunda temporada para ella en el Esperanzalag. Ha habido falta sobre Zaira Benítez. Será golpe franco. Lo intentamos una vez más con esa finta en el uno contra uno. Pero en este caso sí que las defensoras de Granollers. Estaban fuera de esos seis metros. Aguado en la penetración. Balón que había detenido Marta Mera. Pero serán siete metros al 40 por 20. Patricia Méndez. Muy buena acción ahora de Daniel Aguado. Que ha visto el hueco y no ha dudado. Ni ha votado. Y con esos tres pases ha provocado el siete metros. Patricia con la derecha. Suelta el brazo y el gol a la primera. Ni siquiera le amaga. Gol importantísimo. Importantísimo. Estas dos últimas acciones de Patricia desde los siete metros. Porque le está costando mucho al equipo ilicitano. Acabar de rematar las jugadas en ataque. Totalmente. Sobre todo para darle seguridad. Y darle ese empujón que le hace falta al conjunto de Joaquín Rocamora. Para levantar la cabeza. Y en estos últimos 22 minutos que quedan. Intentar remontar el partido. Cinco goles de ventaja para Granollers. Mantiene la pelota con alguna dificultad el conjunto catalán. Ocho minutos de juego. 17 segundos sobre el marcador del pabellón Esperanzalag. La bola para Cristina Polonio. El balón al extremo. Buena jugada de Granollers. Y gol. Marca el conjunto catalán. Marca Carla González desde el extremo. De los primeros lanzamientos del extremo. De Balomano, Granollers y te diría de casi el partido. No están siendo muy protagonistas los exteriores en este primer partido. Y vemos ahora cómo sale una vez más otro relevo en la portería. Cuando hay tantos relevos en la portería, José Antonio, eso significa que no está funcionando muy bien. Pero vamos a ver si Nicole Morales puede darnos una alegría. No es un buen síntoma, desde luego. Golpe franco para el Atigou Club Balomano Elche. Seis abajo. Ataque importante porque la diferencia va a más en esta segunda parte. Zaira Benítez al extremo. Clara Gasco para su tercer gol. Gol por el palo corto con la zurda Clara Gasco. Qué complicado era ese lanzamiento, pero tenía muchísimo espacio. Gracias a ese pase muy rápido de Zaira Benítez ha tenido tiempo para pensar, para elevarse y mandar ese balón al palo corto. Que repito, no es nada pero que nada fácil. En la tercera diana declara Gasco que la pasada temporada, sobre todo en la segunda parte de la campaña, no tuvo demasiada continuidad por unos problemas físicos que le impidieron estar al 100%. Marca de nuevo Cristina Polonio. El puño derecho arriba. Marca Granoyers, 16-22. Qué jugadora Polonio, José Antonio. La verdad que está jugando muy pero que muy bien. Se le está notando. Tiene muchísima presencia en el campo, ya sea en ataque o en defensa, celebrando los goles. Está participando en todas las jugadas del conjunto de Rubén Cuesta y en esta segunda parte nos está destrozando. Lo bueno, no está apareciendo muchísimo Martín Acat de Vila. No la estamos nombrando mucho, así que es buena señal. Pero a mí también, yo he hecho en falta nombrar a María Flores en defensa, la capitana que no está teniendo muchísima presencia hoy en el 40x20. Son seis goles de ventaja, una distancia importante. Laticó Club Balonmano Elche sufriendo, no lo está pasando bien. El equipo ilicitano lanza a Kelly Rosa que sigue a cero, aunque sigue intentándolo. Nueva parada de Marta Mera, la barcelonesa. Al final acabarán entrando, los lanzamientos de Kelly Rosa no van nada mal, menos uno en la primera parte que sigue, se la ha marchado fuera. Al final son tres palos y dos manos de Marta Mera. No está muy entonada la internacional brasileña, pero tampoco va del todo el mal. Acabarán entrando segurísimo. El mal del comentarista justo decía antes que no la estábamos nombrando mucho y acaba de marcar su tanto número once. Este es una barbaridad, lleva casi la mitad de los tantos de su equipo, pero es que lleva en once minutos, José Antonio, ocho goles. El h7 Balonmano Granoyes en esta segunda mitad. Son muchos goles, tiene que tratar de ir ajustando sobre todo el sistema defensivo tan complejo que quiere Rocamora para su equipo. Ya lo hemos dicho, es que esto no podemos obviarlo. Muchas caras nuevas, además las jugadoras que han salido, pues la inmensa mayoría son jugadoras muy importantes, lógicamente. De hecho, muchas de ellas se han ido a jugar a Europa, o sea que con eso lo decimos todo. Decía Rocamora en la previa que ya a lo largo de estas últimas temporadas son hasta cinco jugadoras las que han salido de aquí de Elchi y se han ido a la Champions. O sea que para que nos hagamos una idea de lo que está haciendo este equipo y de lo que ha hecho en las últimas temporadas. Gol de Kelly Rosa, por fin. Eso es, el primero para la brasileña. La verdad que con un gesto de rabia ha llegado al banquillo, pero es un gesto de rabia ya un poco con suspiro, porque después de tantos intentos ha conseguido mandar ese balón al fondo de la red. Tratando de engrasar la máquina, el Aticou Club Balonmano Elche en esta difícil primera jornada. Gol de Martín a Cap de Vila. Qué bien ha jugado esa jugada. Valga la redundancia el KH7 Granoller, que es que tiene las ideas muy claras. Está haciendo un partidazo el equipo catalán. Totalmente el pasiva ha sido precioso, pero ahora también ha sido precioso el gol de Elisa Opedal, que pone el 18 en el marcador. Mantiene esa diferencia de 6. No deja que el KH7 Balonmano Granoller se vaya en el marcador, pero lo dicho, están jugando muy bien. Están rapidísimas en ataque y en defensa. Le están metiendo muchísimas piernas, pero es que José Antonio nos estamos encontrando con la mejor versión de Marta Mera, la mejor versión de Polonio, la mejor versión de Martín a Cap de Vila, y ante un Elche que ha iniciado con dudas, es muy complicado. Un rival muy muy duro esta tarde el KH7 Granoller. Se estrella en el larguero el lanzamiento de Esther Somaza, la lateral que probó Fortuna. De momento la distancia se mantiene en esos 6 goles. Se tenía que quedar algún larguero para ella, no solo para Kelly Rosa, que se los estaba quedando todos ellas, pero ya la vemos en el central, en una posición quizá no muy natural para ella, pero ya vemos cómo manda Carmen Bresi y eso significa que se viene jugada. Agitando el avispero del técnico Joaquín Roqueamora en cuanto al esquema ofensivo. Zaira Benítez, Paola Bernabé, la primera línea con Kelly Rosa. Zaira Benítez, lanzamiento, esa es fácil para Marta Mera, que estaba muy bien colocada, que envío ahora, la asistencia es muy buena. El balón a los 6 metros, la parada al vator de Nicol Morales, la segunda acción, falla Cristina Polonio, lo celebra el pabellón Esperanza, la que se viene arriba. Kelly Rosa, la bola para la dorsal número 4, gol de Paula Gulló. Recorta distancias el Che, cuando estamos a punto de llegar al Ecuador de la segunda parte. Y esto sí, José Antonio, esto sí, minuto 14 de esta segunda parte. Escuchamos a todo el pabellón Esperanza la gritando el Che, el Che, porque una jugada que viene de las dos paradas en la jugada de Balomano Granoyer, donde Nicol Morales ha hecho gigante bajo los palos y la ha parado. Incluso el segundo lanzamiento seguido a Polonio, viene el gol de Paula Gulló. Y ahora, José Antonio, otra pérdida de Balomano Granoyer, que puede significar el gol del Atlético Club Balomano Elche, perdón, y que se coloque a cuatro goles. La pérdida en una de las pocas malas acciones que le estamos viendo en este partido a Martín Acatevila, ahí se equivocó y no logró conectar con la compañera Elche, Elche, grita el pabellón Esperanza. Ojalá estaremos en torno a las mil personas esta tarde, en este 31 de agosto. Figueiredo en pista, Paula Bernabé, Zaira Benítez, lanza Zaira, gol, ruge el pabellón Esperanza la cuatro arriba Granoyers, ha recortado dos goles Elche en las últimas jugadas. Estamos volviendo a hacer daño y encima, buena señal, porque hay tiempo muerto por parte de Robert Cuesta. Estamos haciendo daño también, donde lo hemos hecho en la primera parte, en los primeros minutos, donde Martín Buró entraba desde el lateral derecho, encontraba esos huecos cuando el conjunto de Joaquín Rocamora movía y movía. Pues la primera línea ahora es Zaira Benítez la que está entrando y encontrando los huecos en la defensa de KH7, balonmano Granoyers. 20-24, la distancia sigue siendo importante, aunque cuatro goles en el balonmano, si te despistas, se te pueden marchar muy rápido. Tiempo muerto solicitado por Robert Cuesta, que ha visto cómo ese colchón de más seis se ha reducido hasta más cuatro y, por lo tanto, llamada al orden a sus jugadoras para que no se despisten. No han estado demasiado acertadas en las últimas dos ataques ofensivos, en las últimas dos acciones ofensivas, mejor dicho. Las jugadoras de Granoyers que, insisto, están haciendo un partidazo hoy aquí en el pabellón Esperanza Laf. Joel, nos quedan 15 minutos por delante y Elche va a intentar reengancharse al partido como sea. Eso es, hemos llegado al ecuador de esta segunda mitad, balón para balonmano Granoyers, pero ya vemos cómo ha cambiado el ambiente. En el Esperanza Laf y se notan una obra distinta en las jugadoras de Joaquín Rocamora, que las vemos con una cara distinta, las vemos ya con ese gesto de vamos a remontar, chicas, porque podemos. Vamos, la pelota es para el equipo que viste hoy de negro, con esos detalles en dorado. El KH7, balonmano Granoyers, Koffler, el balonmano Granoyers que tiene a sus dos secciones en la élite del balonmano nacional. Los chicos también, por supuesto, están en la Liga Sobal. Ese balón parece que había golpeado en el pie de la jugadora austríaca, no lo señalan así los colegiados canarios. Aviso de pasivo, el balón para la pivote, Cristina Polonio. Hay golpe franco y queda un pase, queda un pase. Defensa importantísima, lanza Esther Somaza para el lanzamiento. Nicole Morales, Carmen Precci al contraataque. Carmen se eleva, gol. Gol de Carmen Precci. Ahora sí, José Antonio, esto es lo que le caracteriza al átigo Club Balonmano Elche. Defender como auténtica guerrera con María Flores, con la capitana, la dorsal número 14 de la elástica. Franji Verde en el centro comandando a todas sus chicas y cuando defienden y roban malón salen corriendo. Y ahora Carmen Precci, espectacular. Había parado Nicole Morales, pero una vez más hay siete metros. Está dialogando la capitana María Flores con la colegiada canaria. Parece que ha habido ese contacto con el pie que está tratando de explicarle la árbitra del encuentro. Cap de Vila, Silva al pabellón Esperanza. Salas tratando de poner nerviosa. Cap de Vila, el balón al poste. Ha fallado Cap de Vila después de anotar. Yo he perdido la cuenta. Creo que ha marcado ocho, siete metros o una cosa así. Ya era hora de que fallase uno, José Antonio. Increíble Cap de Vila. Que ahora sí perdona. Pues 21-24. Ya llueve un poquito menos. Aunque el más tres sigue siendo para el KH7 Granollers. Es Figueiredo buscando su primer gol con la camiseta frangiverde. Una jugadora que viene de marcar una cantidad de goles impresionante en Portugal. Ha sido incluso internacional con su país. Totalmente. No la estamos viendo mucho en el partido de hoy. Se nota que la tienen muy pero que muy estudiada. Encima si viene de marcar diez goles, por ejemplo, en el amistoso contra Málaga. Si no la estudias te va a hacer un destrozo. Y se nota que Robert Quest y su chica la tienen muy controlada. Poquito a poco. Intentando recortar la distancia el Atigou Club Balonmano Elche. Carmen Figueiredo. Ha habido pasos. Han habido pasos de Carmen Figueiredo. A pista Patricia Méndez. Carmen Figueiredo que recibe ahora el ánimo. El apoyo de sus compañeras en el banquillo. Como no puede ser de otra manera. Qué pena porque era una acción muy importante para seguir recortando la dinámica. Estaba siendo y está siendo buena ahora. Hay que seguir, José Antonio. Tenemos que levantar la cabeza y a pesar de estos errores continuar con esa garra. Pues ataca Granollers Belén Rodríguez en pista con el número 17. Belén que es otra de las jugadoras campeonas del mundo con Cristina Cabeza en la selección juvenil. El gol con España, Capdevila con Belén Rodríguez. Capdevila a pivote. Capdevila, Koffler al extremo. El lanzamiento y el gol de Carla González. Marca Granollers. Dos minutos para Julia Nuez por esa acción defensiva en el contraataque. Martina Catevila le pide cabeza a su compañera porque ha sido una jugada que podría haber evitado. Han sido dos minutos para la 2 al 77 y muy rápida. Paula Bullos saliendo al contra-gol. Nos vamos a ir hasta el minuto 21 de la segunda parte y el Atigou Club Balomano Elche va a jugar esos dos minutos hasta el 21. Pues con superioridad numérica. Zaira Benítez lanza arriba. Muy precipitada Zaira en esta acción que niega con la cabeza. Creo que había mejores recursos. Totalmente. Mejores opciones. Eso es. Había que mover un poquito a la defensa de Balogar Manogranoyels. Encima ahora que teníamos la ventaja de jugar dos minutos con una jugadora más. Pero sí que es verdad que Joaquín Rocamora no le ha dicho nada a su jugadora. Es un error. Es humana. Es algo natural en un deporte que hay muchísimas acciones. Así que nada. Borón y cuenta nueva. Toca seguir remando contra corriente. El mono de trabajo en defensa. Se defiende como gato panza arriba. El conjunto frangiverde. Aviso de pasivo. Y el lanzamiento muy forzado de Martina Catevila. Llegó a puntear. Me ha dado la sensación de que era la capitana María Flores. En cualquier caso, balón para el Atigou. Yo me lo guiso. Yo me lo como. Gol de Paula Gulló. Segunda diana en este partido para esta jovencísima jugadora. Que ya aportó su granito de arena la campaña pasada en esa campaña histórica. A mí sí me dicen que es extremo. No me lo creo, José Antonio. Porque ha entrado con el lateral zurda. Espectacular por ese flanco diestro de la defensa de balonmano. Granollers se ha colocado el balón a la escuadra de la portería catalana. Ha entrado como nos gusta a nosotros decir sin pedir permiso. Eso es. La pelota para el KH7 Granollers. Había vaciado portería Robert Cuesta. Entra de nuevo Marta Mera. A punto de recuperar a la jugadora excluida del KH7 Granollers. Kofler, Polonio. Polonio con la derecha parada de Nicole Morales. Tres arriba el KH7 Granollers. Zaira Benítez. Kelly Rosa vacía portería el conjunto ilícitano. Va a entrar Vanessa Rubio. De nuevo Nicole Morales a pista. Por lo tanto, recupera a la jugadora excluida del KH7 Granollers. Eso es. Ya igual da en pista. Planteaba Joaquín Roca mora un 7 contra 6. Pero al final ha dicho que no. Así que es 6 contra 6 en pista. Menos de 9 minutos para llegar al 30 de la segunda mitad. Al final del partido lanzamiento de Zaira Benítez. Con una auténtica locomotora. Todo potencia en esta jugada. La balonmanista de Elda. Es increíble la exposibilidad que tiene Zaira Benítez. No puede ser la arrancada que tiene. Como en apenas segundos se planta en la línea de 6 metros. Y bate a Marta Mera. 23-25. José Antonio, estamos ahí. Zaira Benítez. Que si no me equivoco, Joel, viene a hacer un verano muy bueno con la selección universitaria. Correcto. Por lo tanto, ha tenido un verano muy bonito con la selección. Zaira Benítez, Lisa Opedal y Clara Asco fueron las tres jugadoras convocadas por parte de la Universidad Miguel Hernández para disputar ese campeonato. Aviso de pasivo. El lanzamiento y el gol de Belén Rodríguez. Gol importante para Granoyers. Ha perdido la pelota. La tigó Club Balonmano Elche. Final es lo que tiene el contragol. Es una jugadora que va sola contra el mundo. Se ha topado con un repliegue defensivo impecable de KH7 Balonmano Granoyers. Paula Agulló ha levantado la cabeza. O prácticamente ni la han dejado levantar la cabeza porque tenía cuatro jugadoras rodeándola. 23-26, 22 minutos de juego, 45 segundos en el pabellón Esperanza Lach. Ninguno de los dos equipos, por supuesto, ha dicho todavía la última palabra. Koffler, una pesadilla en esta segunda parte para el conjunto de Joaquín Rocamora. Este ataque es muy importante porque Granoyers tiene la oportunidad de ampliar la ventaja hasta los cuatro goles. Belén Rodríguez, el balón al extremo, le pone un poquito de pausa la jugadora catalana. Ahí está, Ona Vila. ¡Qué golazo de Ona Vila! El lanzamiento no puede hacer absolutamente nada Nicol Morales, 23-27. Había salido desde el extremo Ona Vila, pero ha definido prácticamente como una lateral desde nueve metros. Y ese balón con una parabólica ha acabado superando a Nicol Morales. Ahora se para el juego, José Antonio, 23 minutos, 27 segundos de esta segunda mitad. El Elche está a cuatro goles de KH7 Balonmano Granoyers. Es difícil, pero no imposible lo que tú dices en Balonmano. Cuatro goles no son nada. Hemos tenido balón para ponernos a dos. Así que todo puede pasar. La diferencia es de cuatro goles ahora mismo cuando quedan seis minutos y medio de juego. Paola Bernabé, Kelly Rosa y Zaira Benítez en la primera línea de pivote Vanessa Rubio y en los extremos Lisa Opedal y Paula Agulló. Así ataca Elche en estos momentos. Lanza Paola Bernabé, pero son siete metros. La falta fue de Ona Vila. Patricia Méndez asumirá de nuevo la responsabilidad desde los siete metros en otra acción muy, muy importante. De momento ha marcado todo lo que ha lanzado. Patricia Méndez de nuevo a la primera y el gol batiendo a la jugadora Gundo Gasama, la internacional en categorías inferiores con España. Qué importante estos cuatro goles de siete metros de Patricia Méndez que cuando el equipo, cuando la Tigo Club Balonmano Elche no estaba pasando su mejor momento. La línea de los siete metros era impecable para mantener a su equipo con vida. Mueve la bola el KH7 Granoyer, Belén Rodríguez, la acción, el balón arriba, golpe franco. La defensa de Patricia Méndez, Paula Agulló. La capitana María Flores tratando de poner orden. Koffler, Belén Rodríguez, Martina Capdevila, Koffler, aviso de pasivo. Elche es un muro ahora. Polonio con Capdevila, bota la pelota. Belén Rodríguez se la va a jugar, el lanzamiento arriba. Soltó el brazo con la derecha, la lateral izquierdo y el balón desviado. Viene con mucha carga en las piernas Belén Rodríguez porque ha sido la MVP de ese Mundial femenino disputado en China. No ha salido al 40 por 20 hasta estos últimos minutos de la segunda mitad pero ya se le ven gestos y si ha sido la MVP en un Mundial es por algo. La cantera catalana, la talentosa cantera de Cataluña siempre, siempre sacando grandísimas jugadoras. La bola Zaira Benítez, Kelly Rosa, Zaira Benítez de nuevo desde los 6 metros y el gol de Zaira Benítez que lleva, si no me equivoco, 4 dianas en este partido. Marca de la casa de Zaira Benítez, ese uno contra uno que vemos en cada acción que ataca. Ella sabe muy bien cuándo lanzarlo por mucho que estén moviendo y moviendo el balón. En la primera línea siempre espera el momento perfecto para lanzar ese ataque. Koffler con Capdevila, Koffler, Capdevila, Belén Rodríguez, el lanzamiento, la parada de Nicol Morales. La pelota es para el Atigo Club Balonmano Elche. Tres minutos y medio para llegar al final del partido, más dos para el KH7 Balonmano Granollers. Ya tenemos una vez más a Kelly Rosa en la primera línea junto a Zaira Benítez y Paola Bernabéz. Zaira Benítez, Kelly Rosa, pide el apoyo de Paula Gulló. Kelly Rosa pierde la pelota. El conjunto frangiverde. Esta pérdida sí duele mucho porque prácticamente no queda mucho más tiempo. La distancia es de dos goles. Bola para Granollers que tiene la oportunidad de marcharse a tres. Totalmente, teníamos balón para ponernos a uno, pero es lo que ocurre cuando a una lateral diestra le toca jugar en el lateral derecho, en posición no natural. Y ha tenido que dar ese pase con la zurda. Está teniendo que usar muchísimo esa mano zurda que no es muy efectiva. Oye, por cierto, el gol de Koffler sigue haciéndole un roto al Elche en esta segunda parte. Lleva cuatro, la austriaca, cuatro goles. Y todos han llegado en la segunda parte. He dicho yo que Belén Rodríguez es catalana, no. Ella es de Sevilla. Ella es de Sevilla. Eso es. Rectificamos, claro que sí. Pues 25-28 más tres de nuevo para Granollers. Zaira Benítez. Con Paola Bernabé. Kelly Rosa. Zaira. Zaira Benítez. Defiende Granollers. 28 goles ha marcado en este partido Granollers. Son muchos goles para una defensa como la de Elche o al menos a lo que nos ha tenido acostumbrado en las últimas temporadas. Totalmente, José Antonio. Son muchísimos. Vemos ahora la acción de Carmen Prelzi que va a acabar en dos minutos. Y buena noticia porque son para Koffler porque significa que no va a acabar el partido de la dorsal número 9 de KH7. 7 balón Manogranoyers y en la parte de la ofensiva es una bala que prácticamente no falla para el equipo Robert Cuesta. Vaya partidito de Koffler, de Lea Koffler. Qué segunda parte, sobre todo en el apartado goleador, aportando esas cuatro dianas. Lanzamiento de Zaira Benítez a la escuadra, superando a Marta Mera. De nuevo Marta Zaira Benítez. Cinco goles para la jugadora Eldense. Ahora hemos visto como Zaira Benítez o Paola Bernabé se desenvuelven muchísimo mejor en el lateral derecho. Y han mandado a Kelly Rosas el lateral izquierdo, donde es su posición natural. Y ahora el pressing de Joaquín Rocamora, falta de un minuto y poquitos segundos. Cristina Polonio, Capdevila, parada. De Nicole Morales, 26-28. Oportunidad para Elche, para ponerse a uno. Lanza Paola Bernabé, gol. Ojo que se mete Elche en el partido. Un minuto para el final. Gana de uno, Granoyers. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado que viene el coco, que viene el coco. Y qué importante ha sido la acción de Patry Méndez, que en vez de Benítez hacer el cambio, para que entrase Carmen Prelzi ha ido a la posición del pivote para atraer alguna defensora de Granoyers. Y dejarle hueco a Paola Bernabé. Parada, parada, parada de Nicole Morales, la segunda consecutiva. Nicole, el balón largo, Lisa Opedal, lanza Lisa Opedal y el gol. Empata el partido Elche, que llevaba prácticamente desde el tramo final de la primera parte por detrás en el marcador, con diferencias abajo de hasta seis goles. Empata el partido Elche, lo hemos dicho, 28-28. Ese balón de Nicole Morales, que lo mandaba al cielo del pabellón Esperanza, la recibía. Muy sorprendente, demasiado sola. Lisa Opedal, que ha tenido muchísimo, pero muchísimo tiempo para pensar. Pero el error no era una opción. Ya ha puesto el 28-28 a falta de 13 segundos. Y cómo no, hay tiempo muerto de KH7 Balomano Granoyers. Pues tiene pinta de que este partido va a morir en la última posesión del KH7 Granoyers, que tiene bola, para tratar de llevarse todo el botín. Para intentar poner ese gol número 29 en el marcador, que le dé la primera victoria de la temporada. De momento, 28 iguales. Quedan 13 segundos para llegar al final del partido. El tiempo muerto que ha solicitado Robert Cuesta para preparar esta, pues más que probable, última jugada del encuentro, aunque aquí puede pasar de todo. Totalmente. Y ya vemos cómo Joaquín Rocamora tiene en la mano él su tarjeta de tiempo muerto. Por si hay robo o hay pérdida rápida de Vallecashe, si te va a los manos Granoyers enseguida, plantar en mesa esa tarjeta de tiempo muerto y tener la opción, ojalá, de tener un ataque para ganar el partido. Toca defender, toca defender, como si no fuera la vida en ello. 28-28, 10 segundos para el final. Ataca Belén Rodríguez, la sevillana. Recibe la falta de Paola Bernabé. El Atigo Club Balomano Elche, que no está dispuesto a dejar lanzar a Granoyers. El balón por dentro y el partido va a terminar con este empate a 28. Que no tengo ni que decir que casi, casi sabe a victoria porque Elche ha estado por detrás en el marcador prácticamente. Durante todo el encuentro al equipo ilicitano le ha costado mucho. Se está adaptando a los cambios importantísimos que ha sufrido su primera plantilla. Por lo tanto, un primer punto ante este KH7 Granoyers, que desde luego ha mostrado una buenísima imagen. Yo creo que este punto sabe muy bien. Sin duda sabe muy pero que muy bien, José Antonio, porque hemos llegado a estar a 6 o 7 goles por debajo en el marcador. Hace nada estábamos diciendo que estábamos a 6 goles y faltaban 15 minutos solo para acabar el partido. Pero qué manera de empezar la temporada si van a ser todos los partidos así. Mira qué narro de pie voy también, te ha arrastrado a mi bando. Tú tenías aquí una silla pero hemos acabado los dos de pie sudando como sean así todos los partidos. Madre mía, pero bueno, si acaban así con este buen sabor de boca, bienvenidos sean. Tremendo final de partido 28-28, hacemos una mini pausa en Teleels y enseguida volvemos para poner el punto final. Madre mía, pero bueno, si acaban así con este buen sabor de boca, bienvenidos sean. Madre mía, pero bueno, si acaban así con este buen sabor de boca, bienvenidos sean. Madre mía, pues de nuevo desde el pabellón Esperanza Lach, 28-28 las jugadoras que reciben la ovación, claro que sí, del público que se ha dado cita esta tarde en la ciudad deportiva de Elche. Al descanso nos marchamos, 11-15, 4 goles abajo, latigó Club Balomano Elche y en la segunda parte, en un tramo final de partido impresionante, 28-28. Joel, ha sido un partidazo con un tramo final no apto para cardíacos, como bien dices, como esto sea así toda la temporada, yo no sé si vamos a aguantar el ritmo. Totalmente, me voy a acabar pasando a tu bando de la silla porque estos partidos acaban con nosotros. La verdad que es increíble lo que es capaz este equipo, 6 goles abajo y han acabado 28-28. Incluso si el partido hubiese durado dos minutos más, no sé qué habría pasado, pero nos quedamos con un punto. Son muchísimos goles, 28, sí que es verdad, hay muchísimas cosas a mejorar, pero si en el primer partido, en esta carta de presentación de la 24-25 de la Liga Guerreras Iberdrola, estamos así con un equipo que cuando iba 6 abajo ha acabado remontando, lo que nos espera, José Antonio. Pues yo creo que efectivamente ha sido un partidazo para abrir el telón en la nueva temporada de la Liga Guerreras Iberdrola, se va a entregar el trofeo a la MVP del encuentro, se lo va a llevar en este caso Zaira Benítez, que ha marcado 5 goles y ha sido clave en el tramo final del encuentro, en esas acciones ofensivas donde ha tirado del carro. La verdad es que hemos visto a jugadoras a un grandísimo nivel, porque perfectamente se lo podría haber llevado también la visitante Martina Catevira, que ha hecho un partido impresionante con 12 goles. Por cierto, la especie de trofeito pequeño que le han dado a Zaira está diseñado y elaborado por la asociación helicitana Intégrate, es un trofeo muy bonito, es una dama de Elche, que la verdad que es muy bonito ese detalle. Pues Joel Costa, así vamos a poner el punto final. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, José Antonio, la verdad que es un lujazo poder vivir esto, es el equipo, es increíble, yo que tengo toda la vida mamando balonmano, vivir un equipo como el antiguo Club Balonmano Elche es algo que jamás se va a olvidar. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias Joel Costa, se podrá ganar, se podrá perder, pero estas chicas tienen el ADN Club Balonmano Elche y se lo dejan todo sobre la pista. Así nos marchamos, gracias por estar ahí, hasta la próxima, buenas tardes. Partido ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano. Partido ofrecido por Teica Vending, a ti go tu tienda online de alfombras, Vexa, Ascensores Serki y Traffic Autoescuelas y Formación.